¿Qué es el mejor abogado penalista? Y a través de la jurisprudencia, ¿cómo buscar una solución al caso en concreto? Y creo que siempre, desde la búsqueda de la verdad, la aplicación de la ley y el respeto a las normas deontológicas, porque no todo vale en la investigación y cuando se trata de la defensa de los derechos y las libertades de nuestros clientes. El mejor abogado va a buscar siempre una relación de confianza con sus clientes, va a explicarles cuáles son sus consecuencias legales y a qué se puede enfrentar con el código penal y con las leyes en la mano y va a buscar una solución jurídica práctica, real, que se pueda llevar a cabo y que siempre sea la mejor alternativa legal en el caso en concreto.